Muy queridos devotos de la Santísima Virgen, Salve María, bienvenidos una vez más a nuestra oración cotidiana del Ángelos. Y el tema de hoy es supremamente interesante, encontramos a Dios maldiciendo, maldiciendo, no dando una bendición lo que estamos acostumbrados a recibir de la parte de Dios, sino una maldición. Acompáñame y antes hacemos nuestra breve oración del Ángelos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros, oremos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Vemos a Dios el día de hoy actuando de una manera muy paternal, corrigiendo con mucho cariño, pero corrigiendo. Y lo que decíamos al principio, Dios lanza unas maldiciones, lanza la maldición a la tierra, lanza la maldición a la serpiente. Dice que Eva tendría a sus hijos con dolor, que Adán sacaría los frutos de la tierra con sufrimiento, con el sudor de su frente. ¿Por qué Dios permite esto? Porque de alguna manera Él quiere corregirnos. Él quiere que constantemente nos demos cuenta de que nuestro mal obrar tiene unas consecuencias malas para nosotros mismos. Quiere de esa manera que nosotros no nos apeguemos a las cosas terrenales y constantemente estemos colocando nuestros ojos en las cosas eternas. Y es justamente lo que encontramos en el Evangelio. Nuestro Señor, a aquellos que se preocupan por las cosas eternas, está dispuesto incluso a darles las cosas terrenales, las cosas temporales. Aquellos que los seguían para escuchar sus palabras, para seguir sus consejos, no pasaron hambre. Tres días siguiendo a nuestro Señor, escuchándolo y nuestro Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes. Nosotros debemos tener esa confianza, que si nosotros buscamos a Dios, aprendemos a escuchar su voz. Porque ya no nos habla como le hablaba a Adán en el paraíso, que bajaba todos los días a la brisa de la tarde y comenzaba a conversar. No, Dios habla de una manera diferente. Lo escuchamos, pero por el oído de nuestro corazón. Y por ahí, constantemente nos está orientando hacia dónde debemos caminar, qué debemos seguir. El día de ayer, Mimi, una de las personas que asistió el Angelus de ayer, hace la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios como que nos deja a la deriva, se olvida de nosotros? No es que Dios nos deje a la deriva, nos deja en un estado de prueba en el cual nosotros debemos demostrar ese amor que tenemos hacia Él, que lo preferimos a las criaturas. No como Eva, que por un apego prefirió el consejo de la serpiente, prefirió comer del fruto prohibido. Nosotros demostrando ese amor constantemente, vamos a sobrepasar cualquier dificultad, cualquier corrupción, cualquier mal. ¿Por qué? Porque aprendemos a hablar con Él constantemente en el fondo de nuestro corazón. Reconocemos su voz. Estoy seguro que si todos hacemos el esfuerzo de escuchar a Dios, no solo lo escucharemos, sino que lograremos hablar con Él, comunicarnos con Él y preguntarle todo lo que nos cuestiona en nuestra existencia, todo lo que nos perturba en nuestra vida. El sufrimiento, Dios nos lo pone en nuestras vidas como una herramienta para nuestra salvación. ¿Para qué? Para que no nos apeguemos a las cosas terrenas y más bien busquemos las eternas. Que la Santísima Virgen les guarde, les acompañe y los espero la próxima semana para más oraciones del ángelos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. Amén.